En el año 1560, uno de los primeros conquistadores del reino de Granada, el caballero español Antonio de Santana, arriba como encomendero a la región de Chiquinquirá con la misión de construir una casa apropiada para la administración de los colonos indígenas y esclavos, además de una capilla para las actividades religiosas. Dos años más tarde llega de España el fray Andrés Jadraque, quien ve la necesidad de poner una imagen de la Virgen del Rosario en la capilla, dada la devoción que su orden religiosa, los dominicos, tienen a esta advocación Mariana. Por esta razón, se asigna al pintor Alonso de Narváez la tarea de pintar la imagen de la Virgen y se acuerda con Andrés y Antonio poner a los extremos de la imagen a los santos de quien reciben sus nombres, por ser Antonio el encomendero y Andrés el fraile que agenciaba. Terminada la imagen hecha de tintas naturales y tela de algodón, se pagaron 20 pesos por ella y se dejó en la capilla de Suta, en donde se evangelizaban indígenas de los alrededores. A pesar del empeño impuesto, las condiciones de la capilla no permitieron que la imagen se conservara en buen estado tras casi 10 años de uso, estando en buenas condiciones hasta el año 1585, ya que gracias a la humedad se distorsionó. Este abandono se dio porque el fray Andrés fue enviado a otro convento y por lo tanto no había alguien que administrara el culto religioso en aquel lugar. En consecuencia, la imagen fue retirada del lugar por el doctrinero Juan Alemán de Leguizamón y se entregó al encomendero Antonio y a su esposa Juana de Santana, quienes la llevaron a un oratorio que en realidad se utilizaba para secar semillas al sol y en muy pocas ocasiones para lo que originalmente se había construido, para orar. Tiempo después, al fallecer el esposo de Juana, esta última queda a cargo de la imagen junto a sus familiares en Chiquinquirá. En la casa de Juana vivía una mujer llamada María Ramos, quien llegó allí por una situación personal y se encargaba de algunas labores domésticas. María, limpiando el viejo oratorio, se da cuenta del lienzo abandonado y se entera de que se trata de la imagen de la Santa Virgen, por lo que decide arreglar el lugar para acomodar en alto la imagen y así tener un digno lugar de oración. Desde este momento, este oratorio se convierte en el lugar donde María eleva diariamente sus oraciones y pide con la misma oración que la Virgen dejase de esconderse y se manifestara delante de ella. En la mañana del 26 de diciembre de 1586, algo extraordinario se disponía a ocurrir, ya que tras terminar sus oraciones y salir del oratorio, el hijo de una mujer indígena que pasaba por allí, avisó que observaran el lugar, porque resplandecía como nunca antes. Se decía que la Virgen bajaba de su aposento y ardía en una luz muy brillante. María al ver esto, exclamó con lágrimas de alegría y de rodillas ante la Virgen su agradecimiento, y oró durante un tiempo junto a la indígena de nombre Isabel y a Juana de Santana, muy piadosamente, ya que escuchó sus plegarias y se reveló mediante la restauración de la vieja imagen a sus colores y forma originales. Este brillo duró durante un día completo, y en este tiempo corrió la voz por todo el pueblo, llegando numerosos fieles a contemplar el milagro, y todo el virreinato de la Nueva Granada en tan solo dos meses conoció la Buena Nueva, por lo que se comenzó una investigación para constatar el hecho y los milagros que se decía provenían de la imagen. Para esto llegó el párroco de Sutamarchán, Juan de Figueredo, a los 15 días de lo ocurrido, y recogió los testimonios juramentados bajo gravedad de muchos testigos del hecho. Ya con lo sucedido escrito y juramentado, se llevó la información al arzobispo de Santa Fe de Bogotá, para que él mismo verificara la información. Sorprendido, el arzobispo manda hacer nuevas investigaciones del hecho, pero de nuevo no se puede negar que esto sí es un verdadero suceso divino y un auténtico milagro, dados los favores que la Virgen otorgó a tantos fieles que habían acudido por curiosidad y fe, como la conversión de muchos a una vida lejos del pecado. Tras los hechos, el padre Figueredo decide pedir al cacique de la zona cercana donde ocurrió el hecho, que ayude a construir una capilla para la imagen, con una habitación para María Ramos, quien se dispondría a cuidar de ésta. Pero no es hasta agosto de 1587, que después de instaurarse la diócesis de Chiquinquirá, se opta por construir un templo que albergara la imagen para la adoración de múltiples fieles de diversas partes, un hecho motivado por el arzobispo de Santa Fe de Bogotá y que contó con el apoyo de familiares de María Ramos y el presidente del reino, Antonio González. Esta construcción y su importancia motivó al papa Clemente VIII en 1596 a conceder indulgencia plenaria si se visitaba el santuario. Como había ocurrido en sus inicios, tras 37 años de adoración en 1633, la imagen comienza a tener abandono y descuido, por lo que en septiembre de aquel año, el arzobispo Bernardino Almanza decide abogar por un culto adecuado y la pronta atención a la imagen, a lo que los frailes dominicos realizan un trato con el arzobispo, que consiste en ofrecer en calidad de permutación dos parroquias de su orden para crear no solo un convento que se responsabilizara del uso de la imagen y su adoración correcta, sino también para tener la posibilidad de trasladarla según fuera necesario para la adoración pública. A partir de este momento, la imagen es solicitada por los fieles para la pronta construcción de un santuario en cercanías de la Catedral Metropolitana, logrando mediante una colecta levantar la capilla, quedando desde 1636 a disposición de la Orden Dominica hasta el día de hoy, gracias a los acuerdos realizados entre esa orden y el cabildo metropolitano de la región. Después de 124 años de la protección de la imagen, el entonces pequeño santuario fue reemplazado desde 1760 por la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que más tarde por causa de un terremoto fue destruida, abriendo paso a numerosas críticas y protestas por el posible traslado de la imagen a otro sitio, que a pesar de todo tuvo que darse, construyéndose más tarde un nuevo sitio de adoración que prevalece hasta nuestros días, que se llevó el título de Basílica en 1927. La advocación fue coronada como reina y patrona de Colombia el día 9 de julio de 1919, fecha en la que actualmente se le conmemora, gracias a la autorización del Papa Pío X, en un momento en el que Colombia se recuperaba de algunas consecuencias de la Guerra de los Mil Días y que bajo la administración del presidente Marco Fidel Suárez, fue llevado a cabo un evento lleno de alegría, con gran cantidad de actividades organizadas para festejar, a pesar de la negativa de algunos habitantes de Chiquinquirá, que se negaban a que la imagen fuera trasladada a Bogotá para el evento, creando caos momentos antes. Muchos hechos curiosos han rodeado esta imagen. Desde la devoción de los papas que han ejercido el cargo, desde antes de su coronación hasta nuestros tiempos, pasando por los diversos favores recibidos que le han solicitado personajes como Simón Bolívar y la condecoración recibida por Gustavo Rojas Pinilla, hasta un secuestro ocurrido en 1816, numerosos traslados para pedir adiós ante epidemias y desastres, un temblor que casi acaba con ella y robos hechos a las joyas de la imagen durante diversas ocasiones. A pesar de todo por lo que esta imagen ha pasado, sigue siendo un culto extendido no únicamente en Colombia, sino también en España y Venezuela. Este último cuenta con una historia relacionada a los milagros de la imagen muy difundida por la nación y que recibe el apodo de La Chinita. Actualmente es un objeto de devoción por numerosos fieles, que al igual que María Ramos, muestran una gran fe y piden a ella por la solución de sus problemas, lo que motiva continuamente peregrinaciones y romerías hacia la basílica actual y que por su gran importancia la ha hecho merecedora de un lugar en los jardines vaticanos desde julio del 2021. Esta historia nos enseña la importancia de confiar en Dios a pesar de todo, al igual que nos ayuda a entender lo importante que es tener siempre presente a Dios y nunca abandonarlo, porque a pesar de que es un buen intercesor, es nuestro deber llevarlo siempre en nuestro corazón para así recibir sus favores. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.